Cumbia Impresionante Pusales o me voy, pusales o me voy Oye nena, oye nena Pusales o me voy, pusales o me voy Oye nena, oye nena Ya son dos horas, aquí esperando no puedo más Siempre es lo mismo, el maquillaje te un poco más Y la verdad, solo quiero ir a bailar Ya los sonidos se empiezan a escuchar Se oye el bajo, se siente retomar Y las trompetas a todo lo que dan Oye nena, no me hagas esperar Ya te lo dije, pusales o me voy Ya te lo dije, pusales o me voy Ya te lo dije, pusales o me voy Órale, a ver a que horas Apurate Cumbia, cumbia Oye nena, oye nena O sale, yo me voy, o sale, yo me voy Oye nena, oye nena O sale, yo me voy, o sale, yo me voy Oye nena, oye nena Ya son dos horas, aquí esperando, no puedo más Siempre es lo mismo que el maquillaje, tampoco más Y la verdad, solo quiero ir a bailar Ya los sonidos se empiezan a escuchar Que hoy el bajo se siente retomar Y las trompetas a todo lo que va Oye nena, no me hagas esperar Ya te lo dije, tú sales, yo me voy Desde Pueblo a México, y para todo el mundo Grupo Maravichia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo